¡Buenas noches! Bienvenida a familia Dominicana, gracias por sintonizar hoy jueves, esta alegría porque es jueves, es jueves y el cuerpo lo sabe. Bueno, vamos a sentarnos para empezar este programa oficialmente donde estamos esperando que algo pase, no sabemos si va a pasar, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, tenemos algo para ustedes. Pasará la pandemia, pasará todo. Pero antes de empezar este programa en el día de hoy, quería felicitar a nuestro querido amigo Pedro García por el lanzamiento de la nueva revista del mundo del espectáculo nacional e internacional, Showbus, con la portada de su amigo querido Beto Cuevas y un interior muy interesante y fue lanzada hace muy poco tiempo, déjame ver, lo que pasa es que las revistas supuestamente no se deben enseñar por dentro para que la gente las compre, pero aquí, bueno, aquí estamos nosotros hablando de la televisión, ahí está Domingo Bermúdez también, el dueño de este canal, Cuquín Victoria, pero también muchos artistas nacionales, ahí está Roger, una revista con una gran calidad, con muy buena redacción, muy interesantes reportajes y fotografías fantásticas. Aquí tenemos al amigo, al amigo de las mujeres dominicanas, Beto Cueva, en su papel de Jesucristo Superestrella. Enhorabuena Pedro. Mira, hoy va a ocurrir algo que el mundo le va a poner atención y es el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden a las nueve, después que termine esta noche María Celana, no me preocupen. Entonces, resulta que el comité organizador del debate ha tomado una decisión, obviamente por la conducta del presidente Donald Trump y es de cerrar micrófonos. Cerrar micrófonos. Ustedes recuerdan cómo fue el debate anterior, ¿verdad? Y el que el segundo no se pudo hacer, este estaba supuesto a ser el tercero, pero va a ser el segundo y último, además. Entonces, cuando ellos estén agotando los turnos de dos minutos que le dan a cada uno, que se supone que son sin interrupciones, pues en ese momento cerrarán el micrófono del otro candidato para que no pueda interrumpir. ¿Cómo lo tomará Donald Trump? ¿Qué apuestan ustedes que están en Twitter escribiendo, viendo este programa en este momento y tienen un teléfono inteligente? Estará cerrado cuando estén agotando el turno de los dos minutos, pero el resto del tiempo va a estar abierto. Claro. O sea que... Pero cuando le cierren el micrófono a Donald Trump, él hablará más alto para que todo el mundo escuche lo que sea. Mira, yo creo que los estrategas ya lo deben haber orientado, que se porte un poquito mejor. Y yo espero que Biden también se dedique a hablar de lo que va a hacer si ganara como presidente de su programa de gobierno, de las cosas que hay que corregir, del Estados Unidos que hay que devolver, si es que él tiene la capacidad para eso, que a mí no me gustó para nada, tampoco, pero esa es mi opinión muy personal. Y como no sabemos tanto de política norteamericana, por lo menos yo, a mí no me interesa tanto, Biden no lució tampoco en el primer debate. Yo pensaba que no iba a haber más debates porque había leído esa noticia después de lo que pasó en ese primer... Es incontrolable. En Nashville, finalmente hoy se hará el último. Donald Trump, incontrolable.